MENSAJE CENTRO DEMOCRÁTICO AL PRESIDENTE GUSTAVO PETO Presidente Peto, sus cortinas de humo son evidentes para desviar la atención sobre los terribles yerros de su gobierno en materia educativa. Le recordamos que entre 2002 y 2010, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, la matrícula en educación básica y media se incrementó en 1.330.470 estudiantes. En la educación superior entre 2002 y 2009, se generaron 608.551 nuevos cupos, lo que le permitió al país pasar de una cobertura del 24,4% en 2002 al 35,5% en 2009, superando el promedio latinoamericano. El poco siempre estuvo en la educación superior pública, donde se generó el 81% del total de cupos. El crecimiento de la oferta fue respaldado por la creación de 147 centros regionales de educación CERES, que beneficiaron con programas profesionales, técnicos y tecnológicos a 28.761 estudiantes de 589 municipios, donde no existía oferta de educación superior o técnica. El presupuesto del SENA creció de 633.608 millones de pesos en 2002 a casi 2 millones en 2010, que permitieron que esta institución incrementara su número de estudiantes de cerca de 1.100.000 a 8 millones al año. Por su parte, los cupos ofrecidos en programas de formación titulada pasaron de 52.000 a cerca de 570.000 y los cupos de formación complementaria de 966.000 a más de 7,5 millones. Gracias a la profunda reforma llevada a cabo en el ICTEX y a la puesta en operación de un sistema de solicitudes de crédito virtual, se rompió con la nefasta intermediación política de altaño y los usuarios de crédito educativo pasaron de 60.000 en 2002 a 300.000 en 2009. Presidente Petro, hoy su gobierno rompiendo el acuerdo que había logrado en el Congreso frente a la reforma a la educación, está más interesado en cercenar la posibilidad que tienen los jóvenes colombianos de elegir dónde estudiar y, más grave aún, atentar contra la independencia que ha caracterizado a las universidades públicas del país. Finalmente, en lugar de estar haciendo juicios históricos, debería preocuparse más por el presente, algo que efectivamente no está haciendo por estar más interesado en el discurso que en la acción.